Música Viene el centro por arriba, Bambario saca Bessier, ganó Villavicencio Góo, grande Monzón, increíble pelota saca Monzón Si, va a tocar a la derecha para Gastón David, Gastón David, ya tirá al centro, Gastón David Tira al centro, Gastón David, uuuuy mirá la bocha que saca de esta zona, va a venir la pelota al área de Barrero y hasta el barrio la pelota la atrapa a Monzón voy solo, díganmelo, ahí voy yo solo no, voy yo para, para, porque viene el contragolpe, para, 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 para uy, 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 que bien Monzón, que bárbaro Monzón el centro de Contreras para que venga todo el partido entre la parcialidad y Tuzango igualó con Midland, uno a uno se viene ese partido, discurso para Alegre topo Alegre, topo Alegre, topo Alegre, topo Alegre saca Monzón le cae como un regalo, ahí, al jugador de Argentinos de Equipes que la deja para Mariano Martínez, Monzón va con los pies se juega la vida al arquero, recuperará en definitiva Herrera, quiere hacer el gol de su vida Herrera, la que atención por el centro del campo va, corta bien el jugador Sigli, pega el arco quiso sorprenderlo a Monzón con N, Mandracho rebate de afuera Monzón allá para Salvador, ataca Salvador ganó Salvador, gran jugada de Salvador rebato le alcanzó a Rosar Monzón rebotaba en la marca de Pascual el taco, el daño, muy bueno Rubia para el primero el centro de Mauro el sur, está rebota de los sí, carneiro gancha para Coria es buena esta Coria y el centro para Avalo llega a Monzón militado Jaime va a mandar el centro allá manda el centro para Avalo se pasó de largo le pega como viene con Ricardo González tapó Monzón sensacional mandando al córner otra vez se enganchó hacia el centro el centro pasaba y está Guzmán para bajarla la bajó de cabeza a Guzmán la quiere carneiro atajó la atajó Gastón Monzón en Sordormenio la pelota le queda ahora a Serrano Serrano dispara con lo justo llega Monzón se va Castillo de la jugada va a venir el centro desde la cuesta el cabezazo segundo palo ahí está Varela Monzón se viene el Afe cortó toda para Fernández Fernández con Martínez va otra vez para Fernández buena pared y va Fernández tapó Monzón tapó Monzón pasa Céline la tira larga para Italiano y viene a Italiano y el arquero el arquero Monzón no quiere poner el primero caudo de pelota parada tapó Monzón el rebote no cobró nada ni en línea ni en el árbitro no pasó nada la agarró Monzón va para Martínez le queda Fernández va Fernández gran jugada el gol de Greco Fernández nada nada bien muy bien Monzón Bustos ahora con el centro la intenta deja pasar Fernández Martínez Monzón 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 Godoy Godoy poniendo por bajo ahora para que se venga el Pipi Lecano Gran Paz está habilitado Fernández tapó Monzón ganando el equipo de Zacachispas cuando viene el remate de Serrano desde lejos buena respuesta allá va Sandoval Monzón Monzón monumental Monzón una pelota terrible Brito la aguanta a Uruguayo le pego o no Brito le pego o no le pego Brito Monzón el rebote Lemo lo grito Lemo no 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 justo se apareció Molina y quitó primero Sánchez Brito de afuera mete un derechazo bárbaro bien Monzón abajo tocó Sosa Serrano y nuevo centro en el área está Gil buscando el número 18 Gonzalo Gil se dan vuelta ahora Enrique desde afuera Monzón gran respuesta de Gastón Monzón se pillan a Brito con todo Borreca le queda Barbosa va Joel García en el área el centro para García va segundo para Lemo Monzón 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 fenomenal el arquero salva no solamente Tristán Suárez también ayuda a estudiantes de caseros respecto a lo de Riquelme yo lo veo difícil casi imposible pero que Monzón almuerza una vez por semana con Román mira Soriano 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 Monzón Otro centro Lemo otro centro sí Lemo rebote Souto le queda ahí está Proa Monzón 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 fenomenal Monzón el uno lo que hizo Monzón para que Brown no gane el de Souto para Esprobat y la buena atajada de Monzón Caro Rudler estaba tan libre Chiviro de Arco rebota en Melian el remate se la queda Monzón después del disparo le queda a Luciano Gaux levanta Gaux Rojas se da vuelta Ariel Rojas al arco prueba el rebote lo busca desde afuera y Monzón se la queda después del intento de Italiani pelotazo largo a Correca que no pudo quedó solo mano mano para el empate y Monzón Monzón se quedó con la pelota el capital Lemo la va a meter Lemo no la jugó primero para Esproba centro con Zurda centro con Zurda se cierra Monzón la descuelga Bárbaro Monzón la descuelga Bárbaro con Baeza con Chiviló Chiviló dice por play sale Monzón en las alturas es dueño del área el torta el arquero nuevo centro va Defensores sale y gana en las alturas Gastón Monzón y Cantigana que grita y grita y ordena y ordena pelota adentro viene Barrios estaba para pintar esa pelota el cabezazo y después otra vez extraordinario Monzón buena contención de Monzón nuevamente se va apoyando en Rosales quien aparece muy bien José Alberto Cháfer atención Cháfer y al centro el cabezazo de Babondes estaba habilitado buena contención del meta Gastón Monzón la primera profunda duró en la calera buen centro del lateral José Cháfer ahí ven bien con Chitunares afaga hasta lo comanda Rural González picando el izondo el pase para este va a liquidar el izondo brillante notable achique con las piernas de Gastón Monzón viene Manuel le dio Villalobos la seguridad de Monzón se viene trepando ganando metros otra vez Salinas que linda la de Salinas y le pega hasta el primero pelota y otra vez respondiendo Monzón ofrecía Ramón Leonardo siempre Universidad de Chile Martínez Martínez Monzón Cherson Martínez aguanta bien es buena la carga atención puede desnivelar Antofagasta el remate manotazo de Monzón con la punta del botín sacando acá se viene intentando ojo con este otra vez Salinas vete pelota arriba y Monzón que no tiene complicaciones no debe ser fácil reemplazarlo a Carrizo y Monzón lo hace a la perfección preparando Ronald González muy pasado no hay complicaciones para Monzón que se apura descargando de inmediato con Diego Yarzul buena habilitación para Jonathan Suazo retomando posiciones defensivas Jarbot en el centro arriba solidísimo Gastón Monzón 4-9-6-1-4-3 Mariano H. Alfonso va el Francesco y Monzón viene de contra gimnasia atención que busca Quiroga la pelota va para Quiroga habilitado tiene el segundo va Quiroga y está tapó Monzón fantástico extraordinario el arquero se anima Bruna mete Bruna viene el centro contra el área Monzón cuando quería Palacio Monzón que salva tiene Bazán espera Morel Bazán 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 al arco termina devolviendo Monzón hizo terminarla Bazán por el medio Urristi centro para el gol de Urristi Monzón con lesbio incluido Caral Noir Noir Salcedo media vuelta de Chávez señores con ustedes con ustedes Monzón Rivero Rivero lo liquido no lo liquido no Vigriere tapó Monzón Vigriere Pipo de Boz llega Monzón señores Castillejo Castillejo Linda Bocha le metió a Rivero Rivero que Bocha que sacó este muchacho Monzón señores campo se espera Ríos se viene a River Ríos al arco palo arrozó la pelota a Monzón le queda a Carlos Sánchez y la mete Sánchez la saca Monzón le queda a Campos o Campos afuera y hay aplauso para Monzón que a salvado Huracán por ahora el centro de Casanova el cabezazo de Junque y Monzón brillante con una mano al córner se viene Sequeira la metió para Conte enganchó puede ser Conte que pelota que sacó Monzón señores tiro de esquina va por adentro Blanco Sequeira para Blanco a ver Blanco Monzón Monzón con el piecito a ver Freddy que le entra el rebote en Monzón saca Monzón cuando Parra llegaba se viene independiente por el tercero aquí está Villafañez el cookie el cookie el cookie Monzón sí Monzón que salva el arco de Huracán lo tuvo otra vez independiente lleva Silvio Romero Valeri para Camoranes y el primero Mauro Monzón y después termina despejando Peña estupendo el arquero de Huracán Tigre Romero que caño metió Romero Romero Monzón el rebote Valeri y otra vez Monzón estupendo el arquero de Huracán por dos veces lo salvó a su arco pica Carranza la lleva Regueiro Regueiro para el cuarto Regueiro espectacular Monzón impresionante el arquero de Globo Carranza Pelletieri Regueiro para el cuarto lo haces Regueiro lo haces Regueiro estupendo Monzón sensacional el arquero de Globo lo enfrenta a Núñez Regueiro Regueiro estupendo Monzón notable el arquero de Globo va Magara a patear pero no se la da el pibe Lema quiere que convierta pero queda claro que es monólogo de Colón ataque se lo pierde Díaz Monzón es el responsable que esta goleada no sea mayor pochi 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 a ver que hace el pochi gol de Martín gol de Martín no Monzón aquí estuvo magnífico el arquero de Gutiérrez de Gutiérrez Auche Gutiérrez la pica ahí Monzón Toranzo ahora si intenta Toranzo y sin problemas para Gastón Monzón Aureliano Torres ilumina por la derecha el burrito Rivero al arco Rivero gigante enorme enorme Monzón va San Lorenzo sigue buscando en el final filó para Rovira ahí está viene Rovira sigue Rovira otra vez Monzón otra vez Monzón llegan a todos los aplausos el arquero de Globo señoras y señores así salva Monzón poco quiso sorprender Medel Martín para Pochi te lo mereces Pochi no te deja Monzón Salinas probando desde afuera los reflejos de Monzón el 22 la envía al córner pared entre Esperduti y Cristian Díaz lo tiene el Taka Bieler y saca Monzón pero resta mucho para salir de la zona complicada a ver Iván Marcón el centro para Cafa llega Aguirre y Gastón Monzón exigido y de contra también lo tuvo Arsenal de Sarandi hace la personal Andrés Franzoya deja dos defensores en el camino no lo... JJ Morales le gana Quiroga el disparo y bien muy bien por Gastón Monzón el centro Castellone de atropellada un rebote y nuevo torner nadie y en el centro Matos Monzón impecable brillante el arquero lo mejor del globo pero otra vez un error defensivo otra vez una distracción atención espera Auche va Fernández centro Auche 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 milagro milagro en el área Mendes se metió solo otra vez en el área ahí viene para él pelota para el chero Carrusca lo que tapó Monzón impresionante el arquero dispuestos a explotar con el grito va el flaco va Estiab y Monzón Monzón en la noche de Parque de los Patricios y debió abrirse demasiado frente al área el centro pasado la pulga Monzón Monzón el envío de Grupo Biesa a la peina Ómulo Cachetio Monzón la pelota de Latino Ortega cambia medio bola aquí viene Funes Mori Funes Mori señoras y señores Pereira Pereira que pelota que sacó Monzón y da el segundo de River hay que definir rápido Overman Romero bien por Monzón sensacional el arquero che Coria se le acerca a Esmerado Coria Domínguez que bien la hizo Coria era el segundo salvo Monzón señoras y señores viene acompañando Prosper que bien que bien que bien cachete 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 Monzón es un fenómeno lo que está haciendo hoy Monzón partido otra más para el taladro pero entran en acción muy bien Monzón achicando sienten que es el momento y llegará la jugada clave del partido gran pase de Gandín Silvera y muy bien por Monzón Rivarola puede rematar al arco el pinulo gran pase para Ríos habilitado define Monzón en una tapada sensacional que Lucero que bien la hizo Lucero el pase atrás Rivarola le dio al arco gran respuesta de Monzón pelota al córner nuevamente el once con pelota dominada bicicletita para aquí para allá engancha para afuera buen zurdazo y ahora Monzón con la chance de perder la categoría Alejandro Fresotti de media distancia buena respuesta de Gastón Monzón se me movía a los gritos anda Monzón que poco ve con el agua y está en centro el cabezazo Esperduti viene Núñez lo perdió Barrientos es un milagro si Luguercio trabajaron bien atentos a esta al remate el arquero Rodríguez bien por el patito Rodríguez para Gómez está Gómez 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 Johnson Gómez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La jugada vendrá con la justicia y con la reacción de Gastón Monzón. La jugada vendrá con la justicia y con la reacción de Gastón Monzón. La jugada vendrá con la justicia y con la reacción de Gastón Monzón. La jugada vendrá con la justicia y con la reacción de Gastón Monzón. La jugada vendrá con la justicia y con la reacción de Gastón Monzón. La jugada vendrá con la reacción de Gastón Monzón. La jugada vendrá con la reacción de Gastón Monzón. Increíble lo que hizo el dato mirado, ¿no? Sí, porque pensó que Monzón... Viene Quiroga, centro de Quiroga, llega Armanes... Señoras y señores, ¿Auracán? Lo salvó su arquero, ¿Auracán? A Nacho, lo tiene atrás Aniel. El toque viene para Aniel. Amaga Aniel, pasó Aniel. Qué golazo, Aniel. Tampó Monzón. ¿Lo que era el tercero de gimnasia? Qué bien, y la había picado. Otra vez encontraron... Para Damián Díaz Y la mente para Monche Júgatela Se viene Monche Monche al arco Monchón la respuesta Tiro de esquina Monche Monche Natigazo Venga para Riquelme Monche Monche Apuntamente para Palermo Monchón tapando Arquero Duracán Comienza a lucirse El arquero Duracán